En la Comisión de Asuntos Hacendarios, la aprobación del texto sustitutivo de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, vislumbra que no habrá mayor obstáculo para un acuerdo de mayoría para aplicarle vía rápida a la iniciativa. En definitiva, el nuevo texto contempla la inclusión del registro de accionistas. El texto de ley advierte que el Banco Central administrará de forma segura la información por medio de una base de datos para esos efectos. El texto viene a salir del bache en que estábamos metidos, pero además el texto contiene el famoso registro de accionistas, en el capítulo 3 de ese texto sustitutivo que presentamos. Y en el artículo 10 se dice claramente que el registro de accionistas estará ubicado en el Banco Central de Costa Rica. ¿Por qué es tan importante? Porque con esto le estamos diciendo a los evasores de impuestos que ya vamos a tener una ley. Como parte de este acuerdo entre el PAC, Liberación Nacional Frente Amplio y los legisladores Avelino Esquivel y Jorge Rodríguez de la Unidad Social Cristiana, se procederá a conformar una comisión especial con nueve legisladores que se encargará de analizar y dictaminar el nuevo texto en un plazo de uno o mes y medio. Para ello se recurrirá a la vía rápida, es decir, a la aplicación del artículo 208 bis. En este mismo texto que estamos afinándolo de manera que se asegure la seguridad jurídica del procedimiento y que no vayamos a tener fallas, este texto contendría las condiciones o el procedimiento como debería realizarse. Ahí se definen plazos, ahí se definen tiempos, ahí se define la comisión especial en donde estarían pues dando las reglas del juego para poder proceder. No puede extenderse más allá en discusión de la comisión especial, más de 30 días. Las distintas bancadas luego de trascender las reveladoras informaciones sobre cuantiosas evasiones fiscales con el caso Panamá Papers consideran urgente esa legislación para el país. ¡Suscríbete al canal!